El guerrero levantó su mano Señalando al cielo infinito El guerrero dice que estas lágrimas Son la risa del mañana que me espera El guerrero cabalgando entre las nubes Me ha enseñado que estos prismas terrenales No son nada comparado con mi pueblo Que desde sus entrañas se libera El guerrero sin miedo fue buscando Hermanda buscando fortaleza Con el alma Con el alma limpia Con la sonrisa Con la sonrisa plena